¿Por qué los diamantes son costosos? ¿O por qué son tan valiosos los diamantes? No hay nada más hermoso que un brillante diamante, especialmente cuando se usa para crear una pieza de joyería impresionante. Sin embargo, esta belleza a menudo tiene un coste que puede parecer desorbitado. Hoy explicaré por qué el precio de los diamantes es tan elevado. Hay varios factores diferentes que hacen subir el precio de los diamantes, incluyendo rareza, dificultades mineras y durabilidad. En general, los diamantes estándar no son increíblemente raros, pero los diamantes de alta calidad que se utilizan en el mundo de la joyería son ciertamente muy raros. Se estima que solo el 30% de los diamantes que se extraen en todo el mundo tienen calidad gema. La rareza de estos diamantes los hacen más valiosos, que es una de las razones por las cuales son tan caros. Un buen ejemplo serían los diamantes de colores que son mucho más raros que los diamantes incoloros, y a su vez entre los diamantes de colores existen calidades y tonalidades que son sumamente raras, las cuales pueden llegar a costar millones de dólares. ¡Hola! Yo soy Fares Elvites y en este canal hablamos sobre joyería con piedras preciosas y productos de gama alta. No te olvides de suscribirte y darle a la campanita. Podríamos dar un buen ejemplo con el precio de los diamantes rosados. Estos son sumamente raros y a su vez muy costosos, y aún podrían volverse mucho más costosos, por el hecho de que su principal mina productora está a punto de cerrar o ya cerró. Puedes ver el video de la mina de diamantes más grande del mundo, la cual produce o producía el 90% de los diamantes rosados, al final de este video. Para entender por qué los diamantes son tan caros, debemos conocer que los diamantes se crean de forma natural a alta temperatura y alta presión, que se encuentra a cierta profundidad de la superficie de la tierra. Extraer estos diamantes no es fácil. La minería implica el uso de maquinaria pesada, palas hidráulicas, camiones y otros equipos costosos que son difíciles de operar. Este equipo se utiliza para transportar el mineral a la superficie, donde finalmente se extraen los diamantes. Es una industria compleja de profesionales capacitados y alta inversión, para poder conseguir estas piedras preciosas de alto valor, desarrollándose en la mina procesos de extracción, procesamiento, selección y muchos otros. Después de extraídos los diamantes, los de mejor calidad son vendidos por subasta, algunos alcanzando precios de millones de dólares, o también vendidos a mayoristas, los cuales realizan compras de alto valor. Después de adquirido el diamante, es derivado un cortador, el cual debe darle forma y pulirlo, para asegurarse de que esté listo para la venta. La extracción, corte y pulido del diamante es un proceso desafiante, y requiere de mucha mano de obra. La complejidad de este proceso, sin duda, aumenta el precio del diamante, pues si se realiza un mal corte, el diamante puede romperse y perderse toda la inversión. Algunas características que determinan el precio del diamante son, mientras más pureza tenga, más caro será, igualmente como el peso, color, fluorescencia, calidad de corte, pues esta afecta directamente a su brillo, la forma de corte, que si hay elegido, pues algunas son más comerciales que otras, intensidad de color para diamantes fancy, y una característica más, el deseo de mercado o la demanda de mercado de ciertos diamantes con características específicas, las cuales harán que los precios suban o bajen, según la escasez o abundancia en el mercado. El diamante está clasificado como un 10 en la escala demos, que se utiliza para medir la dureza de los materiales, y en este caso el de las piedras preciosas. Esta puntuación es tan alta que el diamante se vuelve uno de los minerales más gros del mundo, es casi imposible rayar la superficie de un diamante. Esta increíble durabilidad es una de las muchas características que distinguen a un diamante de otras gemas, también es por descontado uno de los factores que aumenta el precio de un diamante, los diamantes duran mucho más que otras piedras más delicadas, por lo que son mucho más valiosos. No hay duda de que los diamantes son caros, pero algunos son más asequibles que otros, cada diamante es único, más aún cuando un lapidador lo manipula hasta dejarlo brillante, reluciente y con una forma perfecta. Tampoco hay que creer que cualquier diamante escapa a nuestro bolsillo, solo porque las gemas más raras y valiosas son mucho más costosas de lo que nos podríamos permitir, hay diamantes más y menos caros, todo depende de nuestro presupuesto disponible.